Fue siempre discriminado siendo muy chiquitito, su físico es diferente al común de los niños porque tiene los ojos azules, el pelo rubio, entonces de ahí empieza a marcar la diferencia él en ese tiempo era la muñeca Barbie por sus colores La madre de Vladimir recuerda con emoción los primeros años escolares de su hijo desde pequeño el niño siempre tuvo las mejores notas, la mejor conducta y el gran afecto de sus maestros pero Vladimir nunca se sintió bien, nunca se pudo integrar como uno más de la clase A veces me dieron ganas de a lo mejor haber sido bien negrito, bien morenito y no destacarme mucho no ser tan educado, tratar de sacarme buenas notas, a veces me dieron ganas de ser más común Unos compañeros de acuerdo de octavo agarraron un palo de escoba y me lo metían con la ropa por detrás del ano y me decían te vamos a violar y se reían Cuando empezó de básica, Vladimir se fue a vivir a Viña del Mar Su madre lo matriculó en un prestigioso liceo de la ciudad Ambos creyeron que aquí olvidaría todo lo que habían vivido en Santiago Me hice amigo de un compañero que era como el que leía mejor en el curso y tuve la mala idea, la mala idea de creer que él era un amigo y lamentablemente le conté Creo que ese fue un gran error Desde el primero medio que a mí me empiezan a tratar sutilmente con el sobrenombre de vacío Y luego se transformó en el sobrenombre de Hueco Yo hablaba con la profesora jefa y yo le pedí que por favor hablara con el curso y que a mí el sobrenombre me dolía y ella decía no, no les hagas caso, es que ellos te ven a ti muy educado y muy correcto por eso te tratan así Daba mi apellido y era un ruido así ya O me paraba yo, era vacío, o era Hueco o decían ser gay, o decían cualquier cosa relacionada a gay o entraba yo otra vez Chile, o cualquier cosa Desde la silla me tiraban cremas emulsionado yo me paraba y me decían, mira ahí te chorrea el semen maricón culiao así me gritaban en la sala de clase ¿Y tú qué sentías con ese tipo de bromas, con ese tipo de comentarios? Impotencia, rabia, dar ganas de sacarle ahí mismo la múbide pero sabía que no podía porque si yo me paraba y las pegaba se me iban a tirar todo encima se hablaba con el director, el inspector decía ¡Ah, son cosas de cabre! En tercero medio, Vladimir siguió destacándose como uno de los mejores alumnos de su curso junto a un grupo de amigos dirigía la revista del colegio la cual también tenía una edición en internet Fue el medio que ocuparon los compañeros de mi curso para enviar las amenazas Lo que ustedes están viendo es la primera amenaza de muerte que llega al correo electrónico porque ya verbalmente ya me la habían hecho compañeros ya habían hecho insinuaciones diciéndome de que yo era gay cosa que no lo soy Los extractos que escucharemos corresponden a las frases más suaves de los mails Te cocinaste, agüedonado, pavo, reculeado Te voy a matar y a tu revista también Más te vale que esta hueá no se la diga a nadie Gil, reculeado Si no de verdad vaya a sufrir la consecuencia Así que ándate con cuidado, huetaculeado porque un día de estos te voy a pillar en la salida del liceo y te voy a hacer parir agüedonado Día a día Vladimir comenzó a recibir insultos y amenazas de muerte como estas con contenidos irreproducibles y que resultan altamente inquietantes al saber que provienen de chicos menores de edad y que comparten la misma sala de clases con su destinatario Pagaría por verte en el suelo llorando ¿Qué mujercita? Aunque sería mejor hacerlo con mis propias manos ¿No crees? A nosotros no nos contratan ni mucho menos un grupo de pequeños niños Realmente fue miedo de ver que esta cosa se estaba como ya ya no estaba haciendo simples amenazas de pasillo en un liceo sino ya que estaban llegando más lejos porque ya tenía un medio de cómo comprobar Si tú quieres realmente dañar a alguien no le pegues un combo no le quites la billetera esparso un rumor por un fotolog o algo así y el efecto es mucho más invasivo creo que es el tipo de agresión más tremenda que existe Voy a investigaciones a dejar constancia de esto y de ahí ya profesor, director y dirección en general me dan vuelta la espalda y todo lo que me hayan ofrecido de que ellos estaban 100% a apoyar y a investigar hasta ahí llega el apoyo de ellos Mientras la policía comenzaba a investigar las amenazas virtuales Vladimir siguió asistiendo al colegio pero ni siquiera la denuncia formal le trajo la tranquilidad que como alumno esperaba Alteró totalmente toda mi rutina yo dejé de ir a mi preuniversitario a la salida del liceo tenía que esperar a veces como una hora a esperar que un inspector estuviera desocupado para que me fuera a acompañar a la micro o sea, la rutina mía cambió de ser una persona normal a estar en un ambiente totalmente de persecución Después empezaron los comentarios en el fotólogo por ejemplo le dais un kilo de color y entero mamá cara de yegua y que te piteen nomás nadie te va a echar de menos piténse lo tiene en mi apoyo una huevonada así en el liceo da vergüenza bañate porfa te hace falta hácele un favor a la humanidad y remojate cloro un rato hasta que falta te hace chao puta me gustaron bastante o sea, me sentía bastante mal ver todas estas cosas y ver que mi mamá las viera y ver que públicamente toda la gente las estaba viendo o sea, uno se siente pésimo Este joven ahora estudia una carrera universitaria pero a dos años de haber dejado el colegio aún no logra reponerse del maltrato que vivió en todo el tiempo que estuvo en el liceo la rabia de entonces todavía lo acompaña imágenes como estas se repiten a diario en cada colegio del país pero ¿qué tipo de trabajo se está realizando con estos niños? luego el informe especial ¿qué pasa cuando estamos mediando? ¿por qué estamos haciendo mediación? porque hay que... hay que... hay que... hay que... hay... hay que... hay que... hay que... hay que...